¿Todavía no has comprendido lo que necesitas para ser el más fuerte? Tienes que rebosar odio. Solo el odio te permitirá ver más a tu adversario. Tienes que odiar al mundo entero. Debes decidir el respeto de gente con la razón humana y de su cuerpo. Serás invencible. Serás invencible. Serás envencible. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!